Así quedó Araujo tras el increíble golpe que se dio, momentos de tensión, miren como se vivió desde dentro de la cancha. Pasen y que Alba alertan al médico, ya llega hasta aquí de inmediato para comprobar el estado del uruguayo, rápidamente le toma el pulso en un momento de incertidumbre, entonces Eric hace este gesto tranquilizador. Primero entra el coche camino, luego directamente el ambulante, le colocan el collarín y le suben a la camilla entre aplausos. Y por fin el Camp Nou respira liviano.